El número de... Coordinar, articular, gestionar y hacer más eficiente la gestión pública en materia de desarrollo social son los objetivos del Gabinete Específico de Desarrollo Económico que quedó hoy formalmente instalado y que celebró su primera reunión esta mañana. Lo que se busca es concentrar, lo que se busca es hacer más eficiente la operación del organismo ejecutivo y estamos seguros que esto será un gran legado, no sólo en la presente administración sino en las administraciones sucesivas. Dentro de las mesas temáticas definidas se encuentran la competitividad, infraestructura, agendas legislativas, zonas francas, empleo y energía. Preside el vicepresidente de la República, su servidor el ministro de Economía, es el coordinador general del Gabinete, están los ministerios representados en más amplitud que el antiguo Gabinete Económico, se tiene la representación del presidente Banco de Guatemala. representación de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Secretaría de Planificación, Segeplan, se tiene también la participación del Consejo Económico Social. La GEDE coordinará las acciones de las políticas y estrategias en materia económica encaminadas al equilibrio macroeconómico, competitividad, desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. El impacto de las políticas públicas económicas con la participación de todos los actores llegue al guatemalteco y eso se traslada en bienestar económico, se traslada en prosperidad y se traslada en un mejor bienestar del guatemalteco. Ahora tenemos institucionalidad, tenemos orden institucional, es un tema de gobernanza que lo que vamos a hacer es ordenar la gestión pública para hacerla más eficiente.